Haciendo un videito aquí, Dios les bendiga a todos, es una mata de verdolaga, ¿eh? Yo sé que muchos la conocen, se ve así como con las hojitas, ya está como dicen la gente durmiendo. Hay matas como que cierran sus hojas cuando llega la noche. Mire, es una mata nuevecita, no tiene ni un mes tiene esa mata, que yo la vi que nació y estaba pequeñita, la empecé a mojar y la dejé ahí con la intención de usarla para comer. Eso se usa para medicina, incluso la semilla de la verdolaga y la misma verdolaga sirve para los parásitos y es comestible, uno puede hacer ensalada con ella, uno coge la verdolaga, pone el agua a hervir, ya cuando el agua está hirviendo, que ya está hervida, usted coge la verdolaga bien lavada y la pasa por agua hervida y hace ensalada con ella, buenísima, a mí me encanta, ya ustedes saben, ahí hay una mata, mire, una mata de albahaca morada que nació en el mismo tarro que la mata de verdolaga, ya ustedes saben, esa mata, esa verdolaga antes se recogía para echársela a los cerdos, a los puercos, pero también nosotros los humanos podemos comérnosla, es muy saludable, ya ustedes saben, tiene mucha vitamina, mucho hierro.